Se le cae el teatrito a Sara Sosa y se encuentra el verdadero testamento de José José. ¿A quién es heredó? Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Y fue justamente hace un año que Sara Sosa dijo ante los medios que había un testamento, pero el cual no tenía prisa de entregar a las autoridades y no tenía prisa de dar detalles de este. Y ahora sabemos por qué. Pues José Joel, Marisol y su mamá llegaron ante un juzgado. Y ahí se vio el verdadero testamento. Salieron muy, muy felices, pues los resultados eran mejores de los que esperaban. José Joel mencionó, ya encontramos el testamento, ya hay un testamento y estamos felices por este. También dijo que van a seguir con el proceso necesario. Por otra parte, ¿quiénes están en ese testamento? No lo dijeron de manera directa, pero eso sí, van a ver ustedes. Ustedes juzguen. Marisol mencionó, ya estamos en el testamento los que estamos presentes aquí, nada más. ¿Y quiénes estaban presentes? Marisol, José Joel y su mamá. ¿Quiénes no estaban presentes? Sara Sosa y la mamá de Sara Sosa. O sea que no están por ahí en el testamento. Por otra parte, pues la mamá de Marisol y José Joel también habló y dijo palabras bastante felices. Y al parecer están muy satisfechos con lo que encontraron en el testamento. En el corazón de Pepe y de Marisol, hoy es un día de fiesta. Y en el mío también, la verdad, ¿ok? Porque su papá sí pensó en ellos, hasta ahí te puedo decir, pero es verdaderamente hermoso lo que está pasando. También se les preguntó que sí, ¿qué onda? O sea, entonces, Sara Sosa, su media hermana está por ahí y la mamá también. Solamente dio una sonrisa nerviosa a José Joel y dijo que no podía decir nada al respecto. Todavía no pueden leer el testamento tampoco. Apenas se va a ver una audiencia para ver qué onda, qué se puede hacer y cómo pueden informar a los medios. Pero estoy segura que la lengua les pica ya por informar a todos que encontraron ese testamento, el cual sin duda alguna está a favor completamente de ellos. Y también dijo que, bueno, que tranquilos, que pues no hay prisa, van a llevar las cosas con calma y van a seguir el proceso que tengan que seguir, pero que sin duda esta es una pieza más del rompecabezas, de muchas verdades que aún hay por descubrir, de qué tanto hicieron Sara Sosa y su mamá, tanto como con José José, como con las propiedades del testamento, el dinero y todo. Porque acuérdense que Sara Sosa llegó a decir que su papá no tenía nada que dar ni tenía dinero. ¿Cómo va a ser que el príncipe de la canción va a estar, digamos que pobre, ¿no? Después de tanto, tanto legado que tiene, sus canciones siguen en Spotify, siguen en YouTube, sus videos. O sea, ese hombre aún que no está con vida sigue generando dinero. ¿Y a quién le está cayendo todo eso? Bueno, Sara Sosa lo quiso tener muy oculto, pero la verdad está saliendo a la luz. ¿Qué opinas de esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.